Buen día a todos, conocemos viejos profesores de la Facultad de Filosofía y Letras a la que no queremos comprometer con nuestras opiniones. Bueno, esta es la vieja sala de disección de la maternidad sardasta. Pardo. No, pardo, la maternidad sardasta. Que tiene la clásica inclinación, evidentemente, este lugar, además de ser la sala de aprendizaje de los médicos o de reuniones, tenía que tener una cierta vinculación por la inclinación de la sala, porque yo di muchas clases acá. Entonces me parece que las clases del profesor de Ciencias Sociales no precisaban cierta altura progresiva de los estudiantes que se sentaban en los bancos, que son viejos bancos del principio del siglo XX estos. y evidentemente es para ver lo que ocurre sobre la mesa. Es un tipo de pedagogía que implicaba el ver una disección, por ejemplo. Bueno, la Facultad de Ciencias Sociales heredó esta inclinación y me parece que por todo lo que se escuchó acá desde esta mesa de vivisecciones, hay un intento que está en marcha en todo el país de unir todas las piezas dispersas con las que hoy se está produciendo un enfático, por no decir brutal, cambio de orientación de todas las políticas económicas, sociales, sociales, de defensa, las políticas culturales, y es un tema amplísimo que todavía no ha tenido una aislación que suponga una capacidad de ilustrar a mucha más gente respecto a estos brutales cambios que se están desarrollando ante nuestra vista todos los días, incluso no sin cierta sutileza. Por ejemplo, la política externa brasileña que quiere hacer Temer implicaba una rápida reorganización del MERCOSUR en relación a que cada país podía hacer sus acuerdos económicos con Europa, con Estados Unidos, separadamente. Esa es una cláusula que el MERCOSUR excluye desde la fundación del MERCOSUR. La canciller argentina también acompañó esa exclusión, no aceptó la posición brasileña, que tiene, si se puede decirlo así, menos seriedad que la posición argentina, que es claramente de apertura hacia el acuerdo hacia el Pacífico. Esto quiere decir que cuando hablamos del macrismo tenemos que tener cierta prudencia también en relación a que el modo en que está llevando sus políticas en términos de profundizarlas, para ampliar esta expresión que nosotros empleamos para otra cosa, está sometida a cierto cuidado de funcionarios con bastante experiencia, como la canciller. La canciller tuvo un gesto en relación a José Serra, viejo representante de la izquierda brasileña, que hoy, después de un giro que incluye muchos años de perspectiva en la biografía política de una persona, pero que termina en ser un personaje de la peor derecha brasileña y quiere hacer todo rápido. Bueno, la cancillería argentina no aceptó esa rapidez. De ahí los problemas del irreal gobierno brasileño de Temer. También Argentina, que lo apoya, también es como si le estuviera diciendo cuidado con las medidas que están tomando en un momento en que no tienen todo cerrado a su favor. Pero también las medidas de Macri tienen esas advertencias que no son muy ostentosas, pero están escritas en Clarín, están escritas en La Nación. Cuidado con lo que hacen porque está sobre este fondo de acuerdo, en lo que estamos todos involucrados, se pueden tomar medidas que exigen demasiadas idas y vueltas y que ya no se pueden presentar mucho como el famoso estilo de ensayo y error al que apelan algunos científicos para decir que estamos investigando. Ayer TN ponía una frase en el videograf. El videograf no es que recoge frases nuestras, nos hacen hablar con el videograf. El videograf invierte la situación del hablante común. Hablamos con el videograf. Pero el videograf tiene una ventaja cuando está bien hecho. Capta ciertas esencias de la conversación que son flujos tumultuosos. La conversación son varias cosas al mismo tiempo que se dicen. El videograf dice una sola cosa. Vi un error y lo corregí a tiempo, dice la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso está dicho con cierta reiteración en el macrismo. Hasta yo lo definiría como este juego que hace del gobierno no un lugar pesado, repleto de discusión de intereses, incluso entre los propios miembros del gobierno, como es notorio. Las discusiones sobre la tarifa, sobre la tarifa de la luz, etcétera. Las discusiones sobre Arangunet, Arangunet son ya explícitas en el gobierno. Las discusiones sobre Cristina y el papel que le pueda adjudicar el aparato judicial del gobierno de Cristina también son más o menos explícitas. Por eso, una pregunta que hoy hace Clarina, pero es uno de sus notorios columnistas, quizás uno de los más notorios del país, es un gobierno que se puede sostener mucho tiempo con este tipo de pensamiento para adelante de una medida que después se luce al decir no, no estaba bien tomada el retroceso. Va a llegar un momento, se preocupa Clarín con razón, de que sea menos un motivo de lucimiento que de una especulación de muchas personas respecto a que es un gobierno frágil en sus decisiones y absolutamente titubeante. Bueno, efectivamente el gobierno es más titubeante de lo que hubieran querido quienes lo apoyaron con toda la fuerza que conocemos. Pero también es cierto que sigue teniendo un gran apoyo en todo el mundo, todas las fuerzas económicas que con rapidez llamamos estos nuevos estilos capitalistas que suponen fondos específicos depositados en lugares donde hay todo tipo de secciones y no solo fiscales. Bueno, todo eso significa la traslación de estos modos de interpretar la economía política mundial por parte del macrismo, que esa es realmente su fuerza. Interpreta que efectivamente hubo cambios en el capitalismo y puede haber otro cambio más, que es que todo el monto de ilegalidad bajo el cual se producen estas medidas, llega un momento en que se reclame que la ilegalidad cobre un aspecto superior porque nunca se va a acabar la ilegalidad, nunca se van a acabar los secretos que mueven la vida financiera. Pero estos que ya se llamaban paraísos fiscales, sea Panamá, o sea Uruguay, o sea los propios Estados Unidos, o sea Suiza, es parte de una discusión respecto de si no llegó la hora de levantar este nivel de secretos que tenía la lógica del capitalismo en todas las décadas anteriores y por lo tanto blanqueo de capitales, etcétera, y instalar el secreto, el necesario secreto que produce la acumulación primitiva que cuando se estudió en el siglo XIX no incluía el secreto, incluía un gran espectáculo a la luz, las grandes masas campesinas, corridas del trabajo campesino por múltiples razones, entre otras por los famosos acercamientos, y se convertían en el proletario disponible en la ciudad mientras simultáneamente crecían las fábricas al costado de los grandes ríos, necesarios, porque los grandes ríos eran indispensables para construir lo que una fábrica siempre necesita, elaborar sus desechos, arrojar los desechos a los ríos, el río era el gran problema de la elaboración de los desechos del capitalismo para el siglo XIX. Esto hoy puede cambiar, el macrismo podríamos decir que está atento a ese tipo de cambios, no está dispuesto a dejar de ser representante del modo en que circulan en el mundo las formas de poder militar, técnico, tecnocrático, cultural, comunicacional, y esas formas de poder tienden a entrelazarse, tienden a hacer una, tienden a amalgamarse, porque se amalgaman a través del modo en que circula la información, que es un tipo de mercancía, es un tipo de opinión. Para decirlo con Levon también, pues Levon quedó anticuado, Levon influye mucho en el pensamiento del peronismo posterior, es una lectura de Perón, Levon, así como es una lectura de Freud. Pero ya la idea de multitud que tiene Levon fue ostensiblemente corregida por Tony Negri con otra idea de multitud que es efectivamente una forma de pensamiento y una forma laboral en Tony Negri, que él llama inmaterial. Eso es la multitud en Tony Negri. Y de algún modo describe lo que el macrismo, que es una palabra menor, porque es el nombre de un personaje muy menor, sin embargo establece como ámbito de una reflexión que podríamos llamar los nuevos estilos de gobierno que suponen, por ejemplo, no levantar la idea de que se exige un diálogo sobre Malvinas. Eso podría haber sido una novedad que el gobierno dijera no insistiremos más en el diálogo sobre Malvinas. Evidentemente la reunión de ayer de la Canciller, que es una figura muy central en todos estos movimientos del gobierno, es muy central porque al inverso de Aranguren, que es también central pero está muy expuesto, demasiado criticado, las personas protestan frente a Aranguren, frente a la Canciller se protesta menos, que es una típica gerenta de compañías multinacionales, como se decía antes, telefónicas, etc. y una persona de confianza de muchos funcionarios de la globalización. De ahí que aspire a algo muy difícil, seguramente no se cumpla, pero el hecho de aspirar a la Secretaría General de las Naciones Unidas es un hecho importante para el gobierno. La Canciller se reúne con el Canciller inglés y mantiene el diálogo por Malvinas, solo que ahora lo hacen sonrientes. Esto quiere decir, como bien dijo Jorge hace unos minutos, quiere decir que la palabra diálogo con el kinderismo era menos tolerable. Cuando lo decía Cristina o lo decía la embajadora Alicia Castro, la palabra diálogo encerraba toda clase de dificultades para Inglaterra. La palabra diálogo, en su inocencia, ¿quién se puede negar a un diálogo? Lo que significaba era reconocer que en tantos años de gobierno extracontinental en las Islas Malvinas podría comenzar a agrietarse. Hoy no significa eso, hoy significa otro tipo de canjes. El gobierno opera por canjes que los tiene bastante bien aprendidos, porque quizás sea la sapienza empresarial el modo en que se cambie una cosa por otra. Por ejemplo, el gobierno de Cristina bien hubiera podido hacer ese tipo de canjes, pero de otra manera con las Malvinas. Doy un simple ejemplo. En las Malvinas se habla inglés y hay otra profesión de fe religiosa, que tampoco es la tradición exactamente calvinista o la tradición inglesa, de la iglesia reformada inglesa. Es algo que los pocos habitantes que mantienen una continuidad familiar genealógica a lo largo de los años, que son, como dicen ellos, más antiguos que la inmigración argentina, cuando se dice respetar su cultura, habría que decir algo más respecto al idioma inglés, que se habla en muchos lugares en la Argentina. El gobierno extrajo un argumento interesante sobre las colonias galesas, que cuando vinieron a Argentina pretendieron tener un espacio en la Patagonia con bandera inglesa también. Y el ministro de Roca, no me acuerdo cómo se llamaba en aquel momento, Rawson, hizo un diálogo. El diálogo los convenció que la bandera tenía que ser argentina y hoy la Cancillería argentina, en la época de Timerman, utilizaba el argumento de que la colonia galesa mantuvo sus costumbres, siguió hablando en inglés, mantuvo su culto religioso, sus tortas tan preciadas, en Gaima, en Treveling, mantuvo sus nombres, les dio nombres a ciudades, y no hizo la bandera inglesa. ¿Qué fue esa discusión? Un modelo de discusión sobre Malvinas, bien hecho, solo que era sobre el territorio, porque en ese momento era un territorio tan despoblado que los galeses dijeron, si están despoblados, ¿por qué no podemos subir la bandera de Gales? que no es exactamente la bandera inglesa, no es lo mismo Gales que Inglaterra. Entonces, en ese sentido, me parece que el macrismo lo que está haciendo es buscando megacanjes, que son los que se hacen con Griesa, etc., pero desde el punto de vista, se hizo tan fácil con Griesa, porque se hizo desde el punto de vista de Griesa. No se decían cosas diferentes a las que decía Kicillof, pero lo decían desde el punto de vista de Griesa, como Kicillof lo decía desde un punto de vista de la soberanía nacional que hay que definir mejor, porque son todos conceptos que están en juego, eso lo hacía muy difícil. Cuando los megacanjes que se están intentando ahora, los dice esta canciller, de absoluta confianza de los grandes poderes mundiales, es muy diferente, entonces es muy probable que el diálogo de Malvinas tenga que ver con ciertos reconocimientos que impliquen a cambio la entrega de la Antártida, cuyo tratado vence en muy poco tiempo más, y la Antártida ya es otra cuestión, una cuestión económica, geopolítica y cultural de enorme envergadura. La Argentina está yendo con sus bases desde hace más de 100 años en nombre de tratados que ahora van a vencer, y tal como está la cuestión climática, es una cuestión económica fundamental, tiene que ver con la producción industrial, tiene que ver con la naturaleza y con la relación de las sociedades con la naturaleza. En la Argentina es muy probable que el macrismo, entre las tantas cosas que signifiquen el subsistema de canjes, sea encarar de otra manera el tratado antártico. ¡Gracias! ¡Gracias!